por esas informaciones nacionales, locales, internacionales. Mira, ¿viste qué interesante lo que se está dando entre China y Estados Unidos? Ah, sí, sí. Que pese a todo lo que se dice de Donald Trump, es un gran negociador. Y como decía Fulvio, que me íbamos comentando, de que uno de sus hándicaps viene siendo la posición respecto al cambio climático. Pero es que también él es un representante comercial e industrial de su país. Pero hay que tener mucho temple para aguantar una presión mundial y una situación que está viviendo el mundo actualmente con este tema del clima. Sobre todo a él, él la aguanta más fácil porque él no le da mente a nada. Él es un tipo... Pero es fantástico. Y la presión a lo interno de los demócratas. Él es un tipo a lo hipólico. Hay informaciones a las que ustedes no están accediendo por la superficialidad de la que te he hablado. Sí. Te van a salir los números, te van a salir cómo está el asunto de la reserva federal y te va a salir cómo va a explotar la economía de Estados Unidos. Te está llevando de todo lo que te están vendiendo, de la solución que te está vendiendo, de los puertos de bienestar. No es así. Ya. Está en uno de sus peores momentos de crisis y se está anunciando una explosión del Comité de Estados Unidos. Para que no te coja de sorpresa. Como aquella del 2008. Para que no te coja de sorpresa. Que todavía no la superamos. Está llevando de que... Bueno, pero si la reserva dice que está creciendo 2.1 y hay unos... Como el día que es de Banco Central. No, pues cógelo. ¿Tú crees que además es aquí que son... No, no. De hecho, de fondo, cuando tú tienes sin soporte economías, puede ser un bluff. Además, como tú vas a hablar de negociación cuando una parte le impone a la otra la condición. Es una negociación. Nosotros podemos hacer una negociación, por ejemplo, con Julio Vargas. Si Julio Vargas es el empleador de nosotros y tiene una posición de ventaja con nosotros. No hay negociación en sentido lateral. Negociación nada más será insiguales. Las otras cosas, lo que hacen es que se imponen. Eso no tiene ningún mérito. La parte de... Bueno, de hecho... Carolina y yo si podemos negociar en partes iguales. Mira, de hecho, lo que está pasando con China y Estados Unidos y está firmado... No, tampoco con Carolina. Oíste, y está firmado. Es un acuerdo. Dios mío. Y hay un acuerdo marco en base a la posición que en principio los dividió. Sí, como cuando tú te casas, que tú... El acuerdo dice que tú eres el jefe de la casa. Pero ¿quién es que manda? Ella. Vianela. Bueno. Pero en este caso es fantástico lo que se ha dado. Si a tu mujer le cogió con que te tire por la ventana, te vas a vivir en una primera planta. Para que no te mate, porque te va a tirar. Miren, hay algo que nosotros no hemos tratado aquí. Bueno, lo hemos tratado... Es tu turno. Sí, sí, gracias. Lo hemos tratado de refilón, realmente. Pero no lo hemos tratado a profundidad. Y es el tema del tránsito. A propósito del tránsito, precisamente porque estamos en una época donde el desenfreno como que aumenta. Estamos en la época... De vacaciones. Exacto. De vacaciones, navidad, el frito, el traguito, el puerquito. Toda esa cosa hace que la gente salga a la calle un poquito como más díscola de lo que regularmente es. Pero tenemos números impresionantes y a la vez alarmantes, que son los números del tránsito. Parque vehicular, ¿cuántos tenemos? Enorme. Aquí en San Francisco de Macorí había en el 18, 21 mil y pico. Más de tránsito llegaba casi a 27 mil. 27 mil. Más 65 mil motores. Eso es en San Francisco de Macorí. Solo en San Francisco de Macorí. Si usted suma esos números con números más o menos parecidos en lugares como Naguas, Alcedo, La Vega, Bonao. Sí, eso está lleno. Óyame, millones de vehículos. La Vega está lleno. Entonces, el dominicano se ha acostumbrado o ha dejado la costumbre de caminar a pie. Sí. Nosotros no caminamos a pie, nosotros vamos... Tiene razón. Aquí no se camina. No, aquí no se camina. Y tan saludable que es caminar. El que no tiene la forma de tener un motor o un carro es el único que es caminado para dar un motocón. Pero el que tiene un motorcito se va hasta la cocina de su casa en él. Si hay forma de llegar. Es cierto. Sí. Y también hay miedo de caminar a pie. También. Bueno, pero yo pienso que el miedo es exagerado en cierto modo. Es exagerado. Nosotros tenemos un aumento de la delincuencia tomando en consideración el análisis que pudiésemos hacer pero la comparación que pudiésemos hacer con épocas anteriores, hace unos años. Pero no es tampoco que tú salgas a la calle y ya perdiste el reloj o perdiste la cadena. No es así exactamente. No, puede perder la vida. También. Es una posibilidad. Mira el zapatero que estaba irado ahí en la clínica que estaba... Pero él ni sabe si fue para atracar. Le dijo que no. No, le dieron un tablazo. Sí, pero eso es... ¿Quién sabe por qué? El pobre. Eso es quién sabe por qué. No se rían. Ustedes no saben la vida secreta de la gente. Yo no me refiero a este señor. No, no. Me refiero al hecho de que a veces ocurren acontecimientos de esta naturaleza y usted no sabe. Ay, que a fulano le pasó tal cosa. ¿Y por qué? Y uno se queda pensando. Cuando tú comienzas a hurgar en la vida de esa persona, estaba relacionado con un tipo. Cuentas ocultas. Exactamente. Tiene situaciones ocultas que son las que provocan eso. Ahora, yo lo que quiero es que miremos qué hacer con un problema tan serio. Señores, casi 3.500 muertos al año por el tema de tránsito. La tasa de mortalidad por 100.000 habitantes más alta de América la tenemos nosotros. O una hora más alta de América. Tenemos una llamada. Adelante. Buenos días. Sí, buenas. Buenos días. Y gracias por permitirme interactuar. Sí, como no. Es un tema tan interesante. Muchas gracias. Rafael Díaz que habla. Buen día, Rafael. Y ese es un determinante sobre la principal problemática, no solamente de San Francisco de Macorís, sino de los principales pueblos y hasta países. Fíjate que el tránsito es un indicativo de los índices de la inseguridad que presenta una sociedad. Por ejemplo, cuando hay una zona de población víncula como la A, y aquí hay una forma de cómo controlar, tanto específicamente el ayuntamiento que tiene competencia directa sobre esta situación. Y fíjense algo interesante, amados y a los demás amigos, hay algo importante. Aquí, algunos empresarios o se burlan de las autoridades municipales o las autoridades municipales permiten lo siguiente. Cuando se va a edificar una construcción, obviamente tiene que tener una maqueta dentro de donde estén los parqueos vehiculares. Cuando terminan, si es que lo hacen los parqueos, o son para los profesionales de este establecimiento o sus dueños, o son para rentarlos. Y busquen la mayoría en el canto urbano de la ciudad. Buenos días y excelente tema. Yo creo que este tema debe de darse más seguimiento, porque es algo que es un indicativo de la inseguridad que afecta a los ciudadanos comunicólicos. Así es, gracias a ti por llamar. Bueno, la primera llamada del día, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué hacer? La primera llamada fue para hacer campaña. ¿Qué hacer con esta situación, con este problema? Es un problema, es un problema que tiene que ver con muchísimos factores, factores educativos, factores incluso hasta de la misma actitud del ser humano dominicano, de que hay poca seguridad y se asegura poco, se auto asegura poco. Se duplica la problemática cuando tú encuentras en el tránsito que la cortesía no existe. Ese es un problema. Hay conductores aviesos que los espacios que encuentran de frente lo usan. Me refiero, si tú estás detenido permitiéndole a alguien que cruce por el lado, te cruza o un motor o otro carro y hay un accidente. Así es. Cuando estamos detenidos para entrar hacia la izquierda o la derecha, sobre todo en la Antonio Guzmán Fernández, hoy día tenemos un problema grave que lo identificamos hace tiempo, pero anoche me di cuenta lo que es no tener el control también de la creación de negocios de diversión en esa importante avenida. Justo en la entrada para Ciudad Médica, al lado de Yudul, ¿qué ambiente? Sí. Ahora el que está utilizando qué ambiente, vaya la promoción, pero ellos están causando con su negocio un caos. No hay quien entre porque están saliendo y están parqueados en una calle angosta dos vehículos. Eso tiene que la autoridad intervenir. Obligatoriamente. Para corregir esos entaponamientos, pero sobre todo la sociedad tiene que poner de su parte y saber que el tener la libertad y el derecho de conducir, no solamente entraña ir a la Asociación Duarte a buscar su malvete dos mil veinte hoy, que es el último. Hoy te sobra. Se lo diría sobra. Pero, sobre todo saber que cuando usted toma el volante, usted está poniendo en marcha un artefacto que requiere responsabilidad de su parte y no solamente protegerse usted, sino tener la viveza de no colisionar con otros y proteger al otro. Mira, ese caso que tú citas, Francis, no solo en San Francisco, no es un caso aislado, un hecho aislado de nuestro pueblo. No, eso es un punto. O sea, eso se da en todas partes del país porque no hay una regulación, más en el caso de las noches. Y no hay consecuencias. Y no hay consecuencias y tampoco hay conciencia de parte de los ciudadanos. Eso es terrible el que se parquea ahí. Debe de pensar que eso es una zona de libre tránsito y que está interfiriendo en la movilidad de otros ciudadanos. Entonces, cuando la DGC era MED para el 2012, me parece que fue, realizó, que es la única que he visto, no sé, alguien que nos llame y nos corrija o acaso ustedes saben, realizó una campaña muy interesante en busca de crear algún nivel de conciencia de los resultados negativos que se puede tener cuando hacemos el mal uso del manejo, manejamos de manera incorrecta. Realizó una campaña de concientización donde mostraba a los familiares cuando perdía a un ser querido en un accidente de tránsito, las consecuencias cuando usted queda con una pierna rota. Buscaba llevar también en ese momento a los adolescentes, a los liceos, que se entiende que es donde hay mayor uso de los muchachos, los jóvenes que usan las motocicletas y que serán los futuros choferes a mediano plazo. Y buscaron hacer esto para hacer ese aporte desde la institución que dirigen. El resultado no podemos medirlo, no sabemos si ciertamente dio los efectos que se buscaba, pero solamente se hizo en ese momento. A partir de ahí, lo próximo que he visto es las autoridades de la DGC, cuando están ahora por los pueblos que estuvieron acá en el canal, tomando este proyecto de iniciativa de sancionar a las personas que usen, que consuman alcohol manejando. Estos son los dos casos que podemos decir, que puedo citar propiamente, de medidas que se han tomado desde este órgano regulador del tránsito. Pero es necesario que tomemos el toro por los cuernos, como dice, sobre todo en la ciudad. Aquí todo el mundo construye, abre un negocio, prepara algo sin pensar en dónde la gente va a estacionar su vehículo y crea eso que tú acabas de decir, Francis. Te lo digo porque siempre fue uno de mis puntos de opinión en la sala capitular y que será parte de mi plan de ser regidor Nueva Vez, el de establecer ese sistema de seguridad en negocio, pero partiendo de la viabilidad. En el ayuntamiento, en obra pública, no se aprueba ningún proyecto que no lleve adicionado un proyecto de parqueo, no se aprueba. No, en estos tiempos, no se aprueba, no, 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 no se aprueba, y si usted somete el plano y le falta eso, tiene que volverlo a someter. No, 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 no. Y somete. ¿Qué falta? Que lo hacen sin los parqueo. Oigan qué es lo que sucede con el tránsito. No es un asunto personal de que si yo me pongo de una manera, de que si yo soy simpático. Eso se corresponde con una visión política que no la pueden llevar a cabo las municipalidades en las cuales tienen que involucarse el gobierno. En la mayor parte de los países de América y de Europa, donde esto está funcionando, lo que se ha hecho es masificar el transporte a través de autobuses, de guaguas, donde todo el mundo se pueda montar y todo el mundo pueda transitar. Nosotros tenemos un caos porque todos no queremos ir a nuestro vehículo a comprar un sello de impuesto interno. En otra parte, lo que existe es un sistema de transporte que te permite... La gente deja su vehículo. Pero si nosotros no lo tenemos, nos vamos a pasar la vida entera aquí babiando, hablando, hablando y pensando que doblaron a la izquierda aquí, que doblaron a la derecha, que los choferes no es eso. Es cambiar la forma en que se está movilizando la gente. Es crear en la gente la cultura de que coger con un carro para donde quiera que tú vas, te quita tiempo, entorpece el medio ambiente, que lo calienta, te hace gastar más dinero. Pero en el curso que se dio ahora para los aspirantes a alcaldes, que fue subvencionado por la alcaldía, a todos los aspirantes a alcaldes se les dio esa información. Me dieron especialistas básicamente de España y del norte de Europa, explicando cómo en esos países, por ejemplo, hay ciudades donde no se deja entrar a los vehículos. Tú tienes que entrar, tú vas a una ciudad y te lo dejas paqueado. Tú tienes en Holanda más de 6 millones de bicicletas. Correcto. Biciclovía. En China. Te lo dejan paqueado en otros sitios. Hay lugares donde hay que cruzar. Por ejemplo, tú quieres cruzar por el Conde o por la zona céntrica de aquí. Tú tienes que pagar un impuesto peor que si tú fueras a comprar el carro. Todo te lo van disciplinando y vendiendo en función de las necesidades que tienen. Lo que pasa es que aquí, un municipio, en Bonao, en Santiago, donde sea, no puede hacerse cargo de eso. Eso es parte de un desarrollo integral del Estado a los fines de que las personas comprendan que pueden imitar el ejemplo que hace otro, de que se pueden montar en una guagua, buscan guagua de calidad, que estén limpias, que te den un transporte que sea más o menos, que se corresponda con tu calidad de vida para ir a cualquier lugar. Nosotros no tenemos más carreteras para albergar la cantidad de vehículos que se producen anualmente. Eso no tiene solución. La solución es cambiar la forma en que nos transportamos. Pero mientras una cosa se produce, hay que pensar que el que anda en la calle, en este carro... Tiene que poner un comportamiento. Nosotros tenemos que... Vamos a saludar a Yeryan antes de que tú continúes. Nosotros tenemos que tocar una guitarra con las cuerdas que tenemos. Ahora, debe producirse un cambio de actitud de la gente. Yeryan, buenos días. Yeryan, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, Yeryan. Buenos días a todos el equipo, a Amado, a Francia, a Sócrates, a todo el equipo. Fulvio, Carolina, y a toda la gente que nos ve a través del canal 10 de Telenor. Y por otros canales también. Y por otro canal de Telenor.com.dose. Muy bien. Buenos días. Así es. Bueno, yo te voy a poner un reto, Sócrates. Vamos a ver. Ahí en la San... Yo no sé de quién es el edificio, pero en la San Francisco con Salcedo hay un edificio que parece ser un edificio comercial. Yo no veo por parte que haya parqueo. ¿Cómo así verte, verte? ¿En la qué calle? San Francisco con Salcedo. Una detención del Centro Médico de Toro Valle. ¿Por qué tú dices la San Francisco con Salcedo? Si tú sabes lo que... No, no, no. Pero te estoy diciendo dónde está. Pero tú sabes lo que... No tiene parqueo. Te estoy diciendo dónde está. Yo no tengo por qué saberlo. Claro. No, no. Yo no tengo por qué saberlo. Yo no lo hice en punto. Tú no puedes decirme a mí lo que yo sé y lo que no sé, porque el que lo sé soy yo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tú preguntaste eso? No, no. Yo no sabía de quién era ese. No hay parqueo ahí. La pregunta a mí es la siguiente. ¿Dónde está el parqueo? Tú acabas de decir aquí que el ayuntamiento no aprueba ningún proyecto que no tenga parqueo. ¿Dónde está el parqueo de ese edificio? Si ese edificio está ahí y no tiene parqueo, sometieron unos planos y lo hicieron sin parqueo. Lo que le corresponde a las autoridades, entonces, es obligarlo a que alquilen en la cercanía de esa institución un solar y lo sometan para que puedan habilitar parqueo. ¿Le ha asegurado el ayuntamiento a la comunidad que eso se habrá hecho? Si es que no tiene parqueo. Yo lo he... Esa es la pregunta. Por eso yo te decía, porque tú lo decías. Cuando yo... Ningún proyecto se aprueba sin parqueo. O bueno, ese aparentemente no lo tiene. Cuando yo estuve en planeamiento urbano y en la posición que tengo, toda la... ¿Cuál es la que tenía ahora? Yo soy el asesor en jefe del alcalde. ¿Oyeron? Lo dijo el asesor en jefe del alcalde. Entonces, tú puedes someter un proyecto para la realización, pero tú puedes engañar a quien tú se lo sometes. Y eso no es la única vez que pasa. Ha pasado en otras ocasiones. ¿Y qué es lo que se ha tenido que hacer? Para realizar la obra hasta tanto no se somete al complemento de lo que tú sometiste mal. El edificio tiene su parqueo subterráneo. Claro, realmente... ¿Cuál? Ese tiene un... ¿Susterráneo? Ese edificio lo que se ha hecho es una remodelación y se le agregó los pisos que tiene. Recuérdate que eso es de Ernesto de Jesús. Correcto. Eso tiene ahí... Ahí era que estaba de... ¿Cómo se llama? De eco. No, no, no. Era de eco 2000. Bueno, lo que sea que hubiera ahí. Lo importante es saber... No, no. Agneca sabe adelante. Lo importante es saber cuándo parqueo tiene también. No, no, eso es. Ya es otra cosa, pero tiene su parqueo subterráneo desde que se hizo la primera vez. Y ese edificio es un... ¿Por dónde se vendrá? Incluso... ¿Por la Salsero? Con la Salsero. Con la consulta del siglo XXI. Pero vamos a matar la barra eso ahora mismo. Hay lugares enteros que han tenido que comprarlo para dedicarlo solamente a parqueo. Obviamente. Porque eso es una de las condiciones esenciales para la ciudad. Sí, pero eso solamente lo ha hecho aquí, por lo que yo he visto, el supermercado Gran Puevenir, el Yoma y la Sirena, después aquí son pocos. El siglo XXI lo ha hecho también. Son muy pocos. Y lo hacen... Pero el siglo XXI lo que tiene muchísimo parqueo privado ahí. Privado no, son parqueos que van dentro del billete que ellos están haciendo. Porque lo que se les exige es un parqueo para su... De los vehículos que van a... De los que se van a parquear como médico. Y para las personas que puedan ir en ambulancia. Ajá. Pero por ejemplo, el subterráneo que tiene... No, no. El subterráneo que tiene el siglo XXI solamente para médicos. Y hay un subterráneo. Sí, sí, hay una parte que es subterráneo. Ahí solamente para médicos. Eso es lo del niño. Lo menos lo que yo puedo observar. Ahí yo nunca podía parquear. Ahí hay uno también. Pero bueno, hay un problema con el tránsito y lo que tenemos que hacer es poner de nuestra parte también. Porque eso que decía Francis de que tú tienes en las manos un artefacto que provoca muerte, lesiones, traumatismo. O sea, tú tienes que entender que la actitud tiene que ser de decencia y de respeto. Sobre todo al transeúntes, sobre todo eso. Es un tema que hay que seguir tocando. Es un tema que hay que seguir trabajando porque necesariamente esto tiene que cambiar. Si no, este país... No se sabe dónde llega. Por esa misma carretera. Tú puedes saber, tú que andas mucho carreteando, ¿cuántos accidentes se producen en las vías que están bien realizadas en el sentido de que tienen dos o tres carriles de ida o dos o tres carriles de vuelta que tienen una hileta central que los separa? ¿Y cuántos hay donde tú tienes una misma autopista o carretera de ida y vuelta? Claro que las autopistas que son de ida y vuelta se van a matar más porque es un problema de diseño. Es un problema de no inversión en una situación para dedicarse solamente a criticarlo. Porque el problema es que si usted... Antes de que Santo Domingo se pusiera de ese tamaño y que la carretera era lo mismo de aquí hasta acá, se diaba por ahí y venía. Había más accidentes. Ahora hay menos. Cuando tú te vas por la carretera de Naco, tú tienes más posibilidad de tener un accidente. Venir de Santo Domingo hasta Controva y venir de Controva para acá, de Controva para acá, tú tienes más posibilidad de tener un accidente que cuando tú vienes de Santo Domingo. Porque tú estás en una vía donde tú estás limitado por ir y venir. Y cualquiera que haga una mala maniobra, cualquiera te choca. Sí, claro. Sea que te rebase, sea que venga, sea lo que sea, porque tú estás en un mismo carril para las dos cosas. Entonces, eso también está determinado por eso. Bueno, señores, vamos a ver qué dice el WhatsApp. No se pasa. El WhatsApp. Vamos a ver. Carolina. Iniciamos, iniciamos. Vamos a ver qué nos dice la gente. Una foto de Alianza País. Ay. Ah, nacional. Alianza País. Municipal. Municipal. Ajá. Creo que dice el programa. Proclamación de los candidatos de Alianza País. Gracias a todos por su asistencia y apoyo. Se fue con un dron que tomaron. A la prensa y a Telenor. Debe pasarle la factura a Alianza País. No, Telenor estuvo por allá haciendo la cobertura. Eso para conmigo. Lo mejor está por ahí. Ah, pues entonces, como dicen, que hay que tener muchísimo dinero y que hay que competir con el Estado. Ah, pues está bien. Ahí no hubo que pagar guaguita para que se llenara. O si las empresas lo hacen gratis, está bien. Ricardo Tejada. Mira, y allá hay más de 20 gente. Ricardo Tejada, en relación a la pregunta del día. Está muy bien. Así el pueblo aprenda más de esto y sea todo más transparente. Bendiciones a todos. Se refiere a la pregunta del día. A la pregunta del día. Y si está de acuerdo que se use una aplicación. Sí, transparencia. Que se transmite a través de una aplicación celular. Continuamos. 47.74. Estamos de acuerdo 100% con el cómputo de otorgarle los resultados a nuestra sociedad dominicana, ya que sería un gran avance para nuestra república de dar los resultados vía celular. Lo veo muy bien. Gracias. Abrazo. Juan Carlos Álvarez, jefe de campaña de la diputada Mil Sánchez. No se podía ir a él. Oye, ahora. Dice Luis Gabriel de la Yagüiza que sí que está de acuerdo. Dice el 22.54. Dice que 22.54. ¿Qué pasa con la regalía del ayuntamiento? Órale. Alex no quiere hablar. ¿Qué dice el jefe? El asesor es jefe. Vea que todavía no ha pegado su cuarto. El ayuntamiento se ofrece con Macorís. No, pero por Dios. No, pero el Estado todavía no ha cumplido total con los empleados públicos. Y nadie lo dice. Dice que el miércoles. Pedro. Supuestamente. Supuestamente el miércoles. Así me dijeron desde la otra semana. Esto es supuestamente. Teóricamente el miércoles. No, no es para que tienen que desembolsar parte de lo que él tomó prestado. Pedro Mejía a las terrenas dice, sí, tenemos que avanzar. Es mi punto de vista. Pedro Mejía. Saludos a la gente de la terrenas. La gente cree que la pregunta es que la Junta va a operar en algunos puntos con celulares para transmitir resultados. Pero es de ahí a la Junta. Ese es el último. Bienvenida a Hidalgo. Vamos a ver qué dice bienvenida. Muy buenos días. Un mensaje de Dios. Muchas gracias. Lucas 21 34. Sócrates. Le dices ese mensajito de Dios. Ese texto bíblico. Gracias. Bienvenida a Hidalgo. De esta manera nosotros. Muchas gracias. Bienvenida. Bueno, seguimos, mis amigos. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos, hay más contenido del programa de mañana. No se vayan. Me gusta. De mañana.